Hola que tal amigos, en esta ocasión vamos a grabar nuestro primer cover Con mucho respeto, un tributo a uno de los grupos que inspiró nuestra carrera Dice más o menos, al ritmo de cumbia, suéltale Miguelo Hasta la orilla chiquita Yo sé que tú jamás vas a volver a mí Aunque me veas llorando, no regresarás Inútil es rogarte, no me escucharás Igual como otras veces me rechazarás Por eso mi corazón me lo ha dicho ya ¿Para qué seguir rogando su amor? Un amor que no fue verdadero, solo fue ficción ¿Para qué seguir una falsedad? Al pensar que ella también me ama Solo me hago mal ¿Para qué seguir? ¿Para qué si ella no sabe amar? ¿Para qué seguir rogando su amor? Un amor que no fue verdadero, solo fue ficción ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir una falsedad? Al pensar que ella también me ama Solo me hago mal ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir? ¿Para qué si ella no sabe amar? ¿Para qué seguir? Al pensar que ella también me ama ¿Para qué seguir? Gracias por ver el video.